No van a querer castigar... A ver... No, retrocede un poco, un pasito para adelante Otro para atrás Ahí está Convoy Trata de castigar a los neutros que le descuentan vida Convoy que prefiere aguantar un poco antes Que desesperarse por un par de tiros Y la buscar... Viene por la parte izquierda a ver si no logra sentenciarse Viene el movimiento por la parte derecha Buena la cobertura por parte del señor neutro Viene girando, ahí está el movimiento La pared que se enreda un poco El señor Convoy que está buscando en estos momentos Donde castigar a un neutro que viene por la parte baja Buscando la cobertura para lograr avanzar hacia arriba Eran los tiros de Convoy Viene buscando por la parte derecha a ver si no logra fulminar bien El movimiento empieza cada uno a buscar un paso, un baile Pero ninguno logra sentenciar Ahí está buscando en el tropegar el keito papá Pero no lo busca por la parte izquierda Qué buen Rush que está poniendo Convoy Que sabe que tiene que... Está siendo obligado a irse hacia zona segura Por el camino que ya dejó abierto para él mismo Vamos a ver si lo permite con la pared de Gloos Que están tratando de mandarlo a un costado Un costado, llamado a muerte Viene Convoy que espera, avanza hacia la parte delantera Se defiende, viene el jugador neutro Por ahora Convoy que no se regala Lo tenemos aquí en pantalla Y vamos a ver quién se termina llevando esta ronda Ahí lo va buscando por la parte izquierda Avanzan con la pared de Gloos ¿Quién lo quiere llevar? ¿Será Neutro? ¿Será Convoy? ¿Quién se hará el tercer punto? Papá lo está buscando por la parte izquierda Venga, venga, le dice Convoy Le pone una pared de Gloos en la cara Qué buen movimiento Qué rapidez para poner la pared de Gloos, hermano Ahí viene, viene, viene Neutro Neutro que va a querer fulminar Se cubre perfectamente Está quedando fuera Tiene que quitar la pared de Convoy Ahora lo hace Dime ¿Vieron que quedó fuera de zona? ¿Los dos encerrados? Sí No sé si fue intencional de parte de Convoy Pero el otro no pudo en ningún momento No tenía un hueco para entrar, ¿sabes? Sí, él me está comentando que lo dejó fuera de zona ¿Qué hacemos? ¿Que se elimina una ronda? Esto Se va a terminar Solo después de la partida Ah Y cuando le quise citar la pared Ya estaba muerto por zona Neutro Entonces, ¿hacemos que el Convoy se elimine? Sí Ok Creo que ya se está eliminándome Son como unos caramelitos Sí, sí Dios, casi que se podía haber muerto Neutro Ahí te quedó 38 de vida La bestia Ay, pua Primera sangre Dios Misión Assa Y ay dios mío de mi vida 4 a 1 puede pasar todo puede pasar en este pvp si 4 a 1 ahí tiene suficiente punto todavía para remontar para remontar neutro creo que ya si le pone otro punto más encima ahí se le complica un poco más la cosa y el convoy siempre juega con esa gorra hip hop es que está insanity la parte del traje no la veo tan épica no la veo tan épica pero la gorra del hip hop está insanity yo siento que a mí ese tipo de capas de traje largo no me gusta mucho pero algo que no entiendo killer porque el outfit de los dos primeros pases fueron tan épicos y porque los outfits de ahora de los pases son tan malos me puede explicar eso si hermano dios que pases tan malos y tan feos una temática fea en cambio me desagorra hip hop insanity hay una cosa que otra que si saca que es tan épico pero dios los pases está más feo primero que tiro de frozen de cosas bien raras cada cosa fea feo feo acabó la actividad habrá pasado con los con los activos diseñados ves el hikiler esa gente que hace la ¿qué se llama? no ¿cómo se llaman las? texturas los textureros sí contraten a eso claro debería contratar uno de textura que hace cosas hermosas lo que pasa es que hacen cosas hermosas pero tendría que pagar galera derecho por muchas de esas cosas sí pero el diseñador a eso se refiere el otro no tiene los recursos un texturero que tiene una pc normalita y un trabajo normal en cambio si tú le das un trabajo y le pagas y le pagas un muy un dinero insanity y le das los recursos los gráficos y le das todo créeme que ese texturero te va a sacar una ropa increíble ¿me entiendes? el texturero tiene que usar recursos que no existen porque Garena no otorga esos recursos pero si los diera uff el Free Fire subiría a nivel pero bueno tendrán sus ideologías y sus cosas ¿no? que no entendemos puede ser dios la zona la zona bien insanity ojo ojo ui le está rushando fuerte primera sangre dios el movimiento por la parte derecha levanta la mire y al piso lo trata de castigar por un costado a ver que va a ser el jugador neutro ojo le está poniendo una trampa para obligarlo a que salga por su costado ahora las paredes de club terminan siendo protagonistas de estas últimas rondas a ver si lo van a concretar un daño que fulmine de una a sus rivales avanza neutro avanza neutro le pegan por el costado combo y que castigaba un poco ahí viene por la parte izquierda con la M1014 queriendo fulminar a su rival pero las paredes de club que terminan siente excelente cobertura paredes 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 y para cuando el golpe ahí lo están buscando ahora si con una sola baldosa tienen que definir por una pared club se quita rápidamente levanta la mira con boy que sigue metiendo el rush las paredes que complican todo a ver si se logra ven la cara loco porque si te pones a ver uy 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 cuidado aquí donde empiezan a subir uno tras otro y va a subir va a subir el otro vamos esta es la parte más hardcore de todas primera sangre llegando por por el señor convoy bien lo tiene en la parte trasera el giro se veía en la cara pero no lograban contactar ningún tiro ahí le viene metiendo el rush vamos a ver que termina para ser neutro ahí tira falla tira y falla a ver que va a ser neutro que se va a meter a la casita no no ahí está salía el niña papá se cambia rápidamente está el señor convoy cual samurái esperando para pegar el sablazo y neutro que termina quedando atrás viene una sola baldosa la pared que tiene que quitarla no no algo para ver cómo desenvolvemos esto no pero yo como digo si si él o sea por mí yo se lo doy a neutro la verdad así fuera de broma yo se lo doy a él y que vaya a él de verdad las cosas no se regalan las cosas se tienen que ganar pero es que ya yo gané una sala ahí no hay más digamos o sea eso yo digo ya gané una sala y si ya lo tomás al mejor de tres o si no ahí nomás quedó neutro ¿me entendés? y así menos hate porque va a ser hate para mí y hate para vos o sea nosotros estamos súper bien vos sabes ya hablamos te estás diciendo es que Convoy Acabo de dejarte claro de que es el mejor de tres o él ya ganó eso es lo que acabo de decir ¿me entiendes neutro? si si quieres vamos al mejor de tres ¿me explico? el mejor de tres es que tienes dos oportunidades para ganar las mismas reglas o MPM10 tienen que no es que sean dos armas no es que sea una arma tienes que usar una de las dos aquí estamos jugando aquí temas personales cero listo entonces el mejor de tres activos venga pues compartan pantalla y suerte entonces ¿oyeron? y tiene un contexto distinto ¿sabes? quiero que siga siendo un PVP competitivo y que y que ellos mismos observen que la gente lo está viendo primera sangre ay dios mío vale y fosé y pronto primera sangre yo también dejé claro puedo opinar del PVP personas que ya hablan de cosas que no saben no se metan donde ustedes no lo han llamado ni opinen donde ustedes no saben de qué lado está mascando esa iguana ¿sabes? es un dicho también que dice jajaja 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 Hoy porque si narro Siento que de verdad el lunes No voy a estar vuelto nada Prefiero recuperarme O hacer todo Y ya Es que no sé por qué Sigue usando un solo arma Félica, no sé si es que no entienden Que Que pienso si Me gusta mucho, a veces compro Y las dejo ahí preparadas En una bolsita de adobada y todo Nomás para ponerla en la planta Para cocinar, porque soy de los que Cuando cocina no le da mucha hambre Como que me aburro Cocinando y ya cuando voy a comer Ya que perece Bueno gente, 5-2 Seguro Amarela, ¿se comió? No ¿Por qué? Primera sangre Yo como Primera sangre En el rollo ese que gira Queda mucha masa Y eso no se puede poner para el día siguiente Entonces Eso se lo llevaba a uno para su casa Y era como que comías arroz con pollo Esto con no sé qué Delicioso sí Primera sangre Y donde yo no quería comer nada Eso Ojo Convoy 2-0 Ay Bye